Los principales mensajes es que tenemos un mundo maravilloso por delante. El mundo de las fuentes de luz y los láseres utilizados para mejorar la calidad de vida del paciente oncológico está en constante crecimiento. Los laboratorios además se implican mucho en el desarrollo de nuevas tecnologías y eso permite que podamos tratar al paciente con mucha seguridad. Los principales retos es adaptarnos a cada uno de nuestros pacientes, llegar a esa personalización, a ese tratamiento de precisión que nos permite que esté totalmente satisfecho y que pueda mejorar de forma clara su calidad de vida.